JUEVES 21 DE OCTUBRE DEL TIEMPO ORDINARIO JESÚS QUIERE RADICALIDAD En el Evangelio de este día, Jesús nos sorprende con su afirmación de haber venido al mundo para prender fuego y anhelar intensamente que ya esté ardiendo. Jesús habló en otras ocasiones de la luz que debe alumbrar la casa, de la sal que está destinada a dar sabor o de la ciudad puesta en alto para que sea vista por todos. Pero hoy Jesús nos habla de la radicalidad que Él quiere de nosotros, pues Él no está de acuerdo con la tibieza y la pasividad. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno Sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 6, de los versículos 19 al 23. Hermanos, ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan fruto de santidad, que conduce a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Salmo 1, respondemos Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda por malos pasos, ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios, y se goza en cumplir sus mandamientos. ¿Todos? Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita. En todo, tendrá éxito. ¿Todos? Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados, serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malo, sus caminos acaban por perderlo. ¿Todos? Dichoso el hombre que confía en el Señor. ¡Aclamación antes del Evangelio! Todo lo considero una pérdida, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y vivir unido a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, de los versículos 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación en torno al Evangelio En el Evangelio de este día, Jesús nos sorprende con su afirmación de que ha venido al mundo para prender fuego, y anhela ya que este fuego esté ardiendo intensamente. Esto significa que Jesús nos quiere apasionados, entregados definitivamente a su palabra. Ciertamente, Jesús en otras ocasiones habló de la luz que debe alumbrar a los de casa, de la sal que está destinada a dar sabor, o de la ciudad puesta en alto para que sea vista por todos. Pero hoy Jesús nos habla del fuego, y ese fuego es su palabra, es su persona, que ha venido a transformar el mundo. Y todo esto, porque Jesús no está de acuerdo con la tibieza y la pasividad. No le gustan las medias tintas. De hecho, considera indignos del reino de Dios a todos aquellos que ponen la mano en el arado y vuelven los ojos para atrás. Oyemos recordar que con la gracia del bautismo, todos nosotros los cristianos, hijos adoptivos de Dios, estamos habilitados para vivir con excelencia la condición de discípulos. Todos nosotros, que hemos recibido la gracia de Dios, tenemos una fuerza potencial a la que es preciso desarrollar, un fuego virtual destinado a aprenderse. Así es que, no hay que ser como cerillos mojados, que no encienden ni pueden encender. Al Señor no le gusta esa condición. No dejemos pues que la humedad de la desidia, del abandono de las prácticas religiosas o de cualquier tipo de pecado, acaben por eliminar por completo ese fuego que anida en nosotros, ese fuego que se nos ha entregado en el bautismo. Esforcémonos pues por ser voluntariosos, creativos, constantes y fieles a la palabra del Señor. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega. ¡Gracias! Gracias por ver el video